¿Qué pasó hoy? Tanta gente que iba con los problemas que hay en el aeropuerto de la ciudad, tanta gente que iba al aeropuerto y otra vez un desastre vial por una historia que cómo se parece a la que vimos de los textileros en Colombia. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Ciro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya historia esta. Vámonos por partes. Alrededor de las 7 de la noche, un grupo de personas mantuvo bloqueado el circuito interior Río Churbusco frente a las oficinas de la Confederación Deportiva Mexicana. Esto atrás del autódromo Hermanos Rodríguez. Un bloqueo en viernes por la tarde, en viernes de quincena y en una de las principales vías para llegar al aeropuerto, lo que provocó la molestia de los automovilistas. ¡Fuera, fuera, 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 ¿Qué culpa tenemos nosotros? Llamen a la autoridad. Él te está perdiendo su trabajo, su avión. A nosotros nos están afectando a todos los demás. Pero somos un afectado, Sira. No lo vamos a hacer. Son atletas de alto rendimiento que tienen preparándose. Te voy a preguntar. Ve a ver toda la gente que está perdiendo su avión, su trabajo. A ustedes les vale. Siempre nos vivimos. Ojalá nunca nos pase esto. Por eso les he dicho. ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Abarlo, Caribe! ¡A ver, se pere eso un poquito más! ¡Tenemos y la pinta dentro de la sangre! ¡Aquí está en la cama! ¡Sí que no, hermano de la gana! ¡No nos vamos a hacer! ¡No nos vamos a hacer! ¡No nos pueden pagar! ¡No nos pueden pagar! ¡No nos pueden pagar! ¡No nos van a dejar! 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 Como acabamos de ver en estas imágenes, un par de horas después de iniciado este bloqueo, llegó la policía y desalojó a los manifestantes. Pero, ¿qué originó este bloqueo? Una vez más, una vez más, la incompetencia de las autoridades, como lo decías, como ocurrió en la Expo Moda Colombia, allá en Medellín hace unos días. ¿Quiénes se manifestaron esta vez? Familiares, amigos, compañeras de las jugadoras de la Selección Nacional Femenil de Fútbol Americano. ¿La razón? Mañana comienza el Mundial de Fútbol Americano Femenil y México no está ahí porque no les compraron los boletos. ¿Y dónde se juega el Mundial? Pues se tiene que jugar... En Finlandia. En Finlandia. Y mañana comienza el torneo. Mañana comienza el vuelo directo, más o menos son unas 18 horas. Y no hay boletos de avión. M, E, X, Y, C, O. México, 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 ¡México! Todo estaba listo para que la Selección Femenil de Fútbol Americano viajara a Finlandia para participar en el Campeonato Mundial. Pero según la Federación Mexicana de Fútbol Americano, la huelga en una aerolínea alemana arruinó los planes. Como ustedes saben, hace unos días la aerolínea Lufthansa entró en huelga, lo que ha afectado a más de 135 mil pasajeros con la cancelación de más de 678 vuelos. Derivado de lo anterior es que nuestra Selección Nacional Femenil no ha emprendido el viaje a Finlandia como se tenía contemplado el día de ayer. Sin embargo, las jugadoras dudan que esa haya sido la verdadera razón. Aseguran que nunca tuvieron confirmación oficial del supuesto vuelo de Lufthansa que debió haber salido el miércoles. Después del anuncio de la Federación, ellas mismas comenzaron a buscar opciones de vuelo para poder llegar mañana sábado a Helsinki y jugar su primer partido. Hemos seguido dando opciones de vuelos. El tema es que lamentablemente los cabos no se han realizado en tiempo y forma. Entonces, pues ya hemos perdido en dos ocasiones dos vuelos distintos, por lo menos para mandar a cierto grupo de jugadoras. Esta mañana se reunieron nuevamente con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Las jugadoras aseguraron que el partido inaugural podría recorrerse al domingo o incluso podrían jugar solo el segundo y tercer partido. Le presentaron algunas opciones de viaje, como incluir tramos en tren. Pero el presidente de la Federación aseguró que no podían arriesgarse a que las jugadoras y el staff quedaran varados en alguna parte del trayecto. Pero se comprometió a seguir buscando opciones para las 45 jugadoras y las 15 personas del staff. Hemos estado sumando un montón de esfuerzos por parte de las jugadoras, dando cotizaciones, dando todo. Seguimos estratégica y voluntariamente en el Senar para poder lograr cumplir el sueño de las seleccionadas. Actualmente todavía tenemos una velita encendida para ver si podemos viajar. Así es, únicamente estamos esperando. Literal, el presidente está en una agencia de viajes. Estamos esperando únicamente que caiga el pago de Ser Verdad. No puede ser una velita encendida, estamos esperando que caiga el pago. ¿Qué hacen las autoridades? Estas muchachas han de haber trabajado durísimo para ir al Mundial. Van a jugar en Finlandia en estos días. Son vuelos de, no sé, depende de las calas, 14, 15, 16, tú decías 18 horas. 18, 24. Y no se pueden ir. Y no se pueden ir. Van a llegar a la mejor para el segundo o para el tercer partido. Con suerte. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué se trata así a la gente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las jugadoras? ¿Van a poder viajar a Finlandia? ¿Se van a quedar fuera del Mundial? Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Ciro. Pues no. Esta noche nadie vuela a Finlandia. Y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano le informó a las jugadoras que tienen siete boletos para mañana a las siete de la mañana. Y pues seguirán buscando más boletos para poderlas volar en los siguientes días. Qué cosa. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Buenas noches. Pues ahí está. Es decir, siete boletos. Los boletos se van a dividir entre jugadoras y entre stars. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? Bueno. 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 Bueno.